Bueno, estamos con Fran Ligero, capitán del Gotis, que acaba de finalizar el partido contra el CEU. ¿No ha podido ser al final, no? No, ha sido una decepción, porque, bueno, creemos que estamos jugando un buen campeonato, pero los últimos dos partidos, teniéndolo en nuestras manos, lo hemos dejado escapar. Teníamos la posibilidad de hacer más y cuando acabas el partido pensando que podías hacer más, pues siempre acabas con decepción. Ha arrancado bien la primera parte, una ventaja bastante importante, un 16-3. La segunda, la reacción del CEU, ¿no?, puede ser. Sí, la reacción del CEU y que nosotros le hemos dejado que reaccione. En el momento que a un equipo fuerte le deja reaccionar de las alas, pues luego es difícil de parar. De hecho, les hemos parado y hemos tenido una reacción, pero no ha sido suficiente. Hemos estado jugando en su campo al final del partido. Entonces, bueno, lo positivo es que está en nuestras manos. Podemos hacer mucho más todavía. Esta es la segunda derrota seguida, pero con resultados muy cortos, ¿no? Que el trabajo está ahí y que no está tan mal. Por eso te digo que lo positivo de esto es que sabemos que somos capaces. Somos capaces de jugar mejor y de ganar estos partidos. Está todo en nuestro campo. Ahora es ganarlo. Bueno, ya casi finalizando esta primera fase de la Liga, puedo decir que el Gotis más o menos va a estar luchando para estar ahí, ¿no? Eso es lo que esperamos. Estamos trabajando para eso. Estamos trabajando para llegar lo más lejos posible. Y nuestro objetivo, no tenemos un objetivo medio, aspiramos a todo. Bueno, pues estas han sido las declaraciones del capitán del Gotis, que justo acaba de finalizar el partido contra el CEU.